Es muy de Aguascalientes subir el Cerro del Picacho, porque es una de las actividades al aire libre que todo mundo busca hacer. Siempre desde chicos venimos con la familia, con los amigos, se hace como una costumbre. Sobre todo porque el Cerro del Muerto es muy de nosotros. Se identifica a lo largo de la geografía del estado. Se ha vuelto como una tradición, de hecho hay diferentes caminos para subir. Puedes traer tu perrito. Bueno, es muy común encontrar gente de varias partes. Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. Te siente como si estuvieras en un equipo donde vas y dices ya me cansé, ya no puedo, pero ves que van pasando gente y te saludan y ves que ellos siguen. Entonces, si ellos pueden, yo también puedo. Se me hace un muy buen lugar aquí en la ciudad para hacer un poco de ejercicio y tomar un poco de aire fresco. Es lo que luego en el día a día hace falta. Para que la gente se distraiga un poco y esté así como en contacto con la naturaleza. Es un lugar de esparcimiento con lo que contamos todos los aguascalienteses. Y a todos los que volteas, ahí está Aguascalientes. Sí, considero que sí te da un sentido de, bueno, una sensación de paz y tranquilidad el subirlo. Digo, aparte de que ya pasaste por todo el, bueno, la parte física, sí también es algo que creo que te eleva un poquito el espíritu. Es un lugar donde te puedes relajar, meditar, encontrarte contigo mismo, reflexionar. Es muy de Aguascalientes subir el Cerro del Picacho, por tradición. Cuando llego a la cima se siente una satisfacción de que llegaste, de que lo cumpliste tu reto. ¡Gracias!